¿Qué es lo que se hace? A través de los programas y más cuando hay un relevo, un cambio y no solo por aquello de escobita nueva va re bien, sino porque yo le comentaba fuera del aire que un jefe de la policía con la experiencia que tiene la actual jefe de la policía, 32 años ahí en la institución de estudios y demás, yo imagino y vamos a presumir la buena fe que lo quiere hacer muy bien. Así es. Entonces cuando por casualidad y por necesidad en un medio como este, una persona como usted, representante de una filial de los derechos humanos, hace la denuncia de un sargento corrupto y abusador y de un coronel también que lo apoya en Herrera, en el destacamento de Herrera, entonces yo sé que el jefe de la policía que se entere, porque eso es importante también, que le lleven la información, porque quizás no se la llevan. Bueno, él la va a tener, él la tiene, porque yo mismo en el día de ayer en la mañana, antes de las 10 de la mañana, ya estaba entregando un expediente de 5 páginas, 8 y medio por 14, que por más ciego que se sea, se va a ver y se va a sentir. Pero usted sabe los intereses y puede aparecer un cómplice de cuello y un cómplice del otro coronel ahí. Sí, claro, sí, claro. Usted me está hablando de 2 mil pesos por un caso y 10 mil por otro, y ese es un caso, multiplique eso en la semana, es un dinerito muy bueno. Pero que también la policía debe tener a través del servicio interno, que así creo que se llama, asuntos internos. Bueno, que el jefe de la policía estuvo en asuntos internos. Fundamentalmente, debe escudriñar como, por ejemplo, un policía con un rango de sargento, ganando miseria, debe andar con motores de último modelo, con vehículos, con unos musicones que cuesta dinero, con una imagen y manejando recursos y bebiendo whisky de lo bueno. Están mil pesos. Cuando yo tengo, por ejemplo, mire, yo tengo 22 años trabajándole al Estado. Yo le he escrito al Estado revistas, le dirigí, le dirigí las revistas de mayor tirada que puede tener educación, que era Innovación Pedagógica de la Regional 15, 150 mil trimestralmente. Yo tengo 20, yo soy abogado, yo soy periodista. Yo tengo mil años fajado trabajando. Y yo no me puedo dar el gusto de estar en una esquina bebiendo whisky 12 años, 18 años. Porque usted no cobra por libertad, dos mil pesos ni diez mil. Entonces, se supone que cuando aparece un oficial o un policía de esta naturaleza, ese departamento tiene que tirar un método, un proceso investigativo de a ver de dónde está surgiendo ese dinero. ¿Y por qué el sargento es el corrupto y no el... No, el sargento y el capitán. Ah, bueno, los dos. El sargento y el capitán. Yo le mandé un expediente también al coronel de la Unión Informada. Y me dijo que, ¿por qué yo no me reunía con el coronel de investigación? Yo le dije, coordine eso para yo... Pero le llevo el mensaje y no existió una llamada telefónica. Es lo que le digo, me preocupa. Porque el asunto le beneficia, le beneficia a estos altos oficiales y por eso no quiere mover ciertas fichas que están ahí que son las que generan recursos. ¿Verdad? Entonces, yo entiendo que el jefe de la policía, que veo que está haciendo movimientos muy importantes y que creo que hay buenas intenciones de tener un cuerpo policial completamente distinto. Bueno, pues entonces que ponga su mirada hacia el destacamento de Buenos Aires y el de Lascaoba también, que es de donde vienen las órdenes de ese destacamento barrial, para que haga una operación limpieza ahí y que haya un escrutinio con eso. Claro que sí, mire... Pero decía que tienen seis años y ocho años. Ah, no, pero ya... Ya se han relacionado con el bajo mundo, ya la cosa es diferente y nosotros no podemos permitir que eso continúe sucediendo. Pero Alberto, ahí se reparte entonces. Si tienen tanto tiempo, ahí repartían. Sí, ahí se reparten. Ya, eso, claro, nunca se puede permanecer tanto tiempo en un local. Mire, cuando iniciamos el programa hablábamos de los artistas en Herrera y mencionábamos a David Cada y a Pacolé. Pero yo me he enterado, porque usted sabe que esto es interactivo y hay un público, que usted dirige un grupo merenguero muy popular, que incluso es el único grupo que ha firmado con una disquera internacional, con Hacienda. Cuéntenos de ese grupo suyo. Bueno, yo me inicié haciendo teatro en el 79, que era del grupo Betel, del Colegio de Buenos Aires. Cuando nos quisieron engavetar en cuatro paredes, que no saliéramos a hacer presentaciones hacia afuera, sino que era nada más de la institución, yo que era un integrante de la agrupación, el presidente o el director me dijo, bueno, yo no puedo estar aquí, si tú te quedas, te quedaste tuyo, nos vamos todos. Y él formó un grupo y yo formé entonces uno de comedia, se llamaba solamente grupo de comedia sensación. Y fuimos los precursores de lo que por mucho tiempo se hizo en Telemicro, que fue la faunomímica, hacer comedia musicalizada. Nosotros fuimos la materia prima para que surgieran, por ejemplo, a Raymond y a Miguel, y a Wilson Díaz. Nosotros lo presentamos en cola de patán en Buenos Aires. Y para yo llevar la presentación a Raymond y Miguel, en una pequeña discoteca que había en Isabel ayer, le decían el punto, de unos haitianos, yo le pagaba a ellos cinco pesos, de los papeletos, cinco pesos. ¿Y se han acordado de usted ellos? No, no, Miguel, Raymond, si me ve, pues, ¿sabes? Yo he ido a su casa, fui a su casa de Alcritobal cuando vivía en la casita de madera, color azul, con la galerita, donde tenía la sartrería. Y de hecho, luego pasé a dirigir, a coproducir un programa, se llamaba Pentagrama TV en San Cristóbal, en el cablevisión Canal 8, que él era también coproductor de ese programa, junto con el fenecido miembro de Acrobate Junior Segura, que murió hace como un mes. Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí pasé, en el año 91, en el 89 partí a la ciudad de Nueva York. Yo, allá duré dos años, siete meses, y después decidí retornar al país, y dije, cuando yo retorno al país, tengo que hacer una de dos cosas, o pongo un colegio, o pongo una orquesta, porque me gusta, ¿verdad? Y cuando retorné, dicho y hecho, puse el colegio, y también puse la orquesta, la orquesta enseñaba dentro del colegio. Y fui uno de los merengueros que estuvo en Radio TV, cuando era en Telecentro, lo dirigía Araceli Melo y Domingo Bautista. Que Araceli, muy querida aquí, en este canal, empezó aquí. Sí, y ya luego, entonces ya, para el 2001, ahora, recientemente, después de grabarle a otros artistas, que eran los líderes, que yo los ponía, los dirigía, entonces decidí grabar la producción La Morena, de ocho temas, con la cual firmé con Haciendas Récords. Haciendas Récords es de Techa, Corpo Cristi, y sus artistas son de música agrupera. El único artista, merenguero, dominicano, que está en ese catálogo, soy yo, Alberto y el Grupo Sensación, y firmé por cinco años, y le he grabado tres producciones y me faltan dos. ¿Y ustedes tocan fiestas normales, contrataciones? Sí, así es, así es. ¿Pero a usted le alcanza el tiempo para todo? Para todo. De manera que cuando usted esté de cumpleaños... Claro, y ¿por qué no? De verdad que sí. ¿Y por qué no metemos a cuello en esa orquesta? Hoy ganaría menos en la orquesta que lo que gana con la corrupción. Bueno, porque si cuello se mete en la orquesta, estaría hasta el cuello, no me soportaría yo sancionándolo ahí adentro. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato. Gracias por ver el video.